Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. 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 Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos. Esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí del canal 13 Cable Huánuco. Él nos retransmite audiencia pública de 6 de la tarde a 7 de la noche. Un abrazo a Juanito Guamalí y todo el elenco que lo acompaña en Cable Huánuco. Muchas gracias, Juanito. Muy amable. Saludos a Rosita Pública. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nos vamos con el santo evangelio que nos trae nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo. Adelante. En el evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús dijo al que lo había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Jesús nos propone salir de la lógica comercial o mercantilista del dar para que me den. El verdadero amor que nos enseña Dios es el amor generoso, abierto, sin esperar nada a cambio. Quien ama así, no acumula tesoros en la tierra con las recompensas que recibe, sino que está acumulando tesoros en el cielo. Por eso el Señor nos previene para que no caigamos en un amor especulativo. En la encíclica Deucaristas Est, Benedicto XVI, recordaba que este amor ha sido denominado en la Biblia con el término agapé. En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro. El amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado, se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún lo busca. Este amor consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces, aprendo a mirar a esta otra persona, no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exige nunca nada Ese es el amor de mi Dios 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 Y recemos juntos esta oración Señor, que en este día pueda traspasar las barreras existenciales para acercarme con un gesto de amor a aquellos que estarán en el camino. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance Catorce carreras profesionales Las mejores telas y casimires Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora, nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Giron Aptown 665 WhatsApp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu Te invita a disfrutarla Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor Seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples, dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y Wi-Fi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Giron General Prado 671 Dieguito La Universidad de Huenco convoca el examen de admisión para escolares del quinto año de secundaria UDH Somos una universidad licenciada por SUNED Con docentes de alto nivel Modernos laboratorios Transporte gratuito Y moderna infraestructura Inscripciones presenciales en el Giron El Milio Balizán 871 en Huenco Y en Tingo María Giron Cajamarca 815 Examen de admisión 26 de noviembre Amigos, a continuación les presento el comentario De nuestro distinguido colega y amigo César Reate y Alvarado Periodista de inteligencia y contrainteligencia Ayer lo dije y hoy día me han llamado varias personas Me han escrito Me dicen Esteban, ¿cómo puedes pedir que entre montesinos? Que si no hay otras personas en el Perú que piensen Cómo resolver un problema de terrorismo Hay que llamar a los especialistas Hay que llamarlo a A Vladimir Montesinos Hay que llamar a César Reategui Y hay que llamar a los del grupo del GEN Al general Marco Miyashiro A tantas celebridades Que han resuelto el problema del terrorismo Si no, no vamos a poder resolverlo Porque con los generales de uniforme que tenemos en el Perú en Lima Con honrosas excepciones Con esos generales no se puede contar Hay gente que no tiene experiencia en terrorismo Porque ellos cuántos años de edad tendrán 50 años, 60 años máximo Otros tendrán 40 años Y nosotros estamos hablando de hace 50 años atrás Y estos señores recién tienen 50 años de edad Los de mi edad tenemos más de 70 años 75, 80 años Entonces ¿De qué estamos hablando? Yo creo que aquí tienen que llamar a los especialistas en terrorismo Que los hay en el Perú Llámenlo a Vladimir Montesinos O tienen miedo Claro que la señora Dina Baluarte Por su posición de izquierda Tendría miedo llamar a Montesinos Pero yo recuerdo la frase del señor Ramiro Priallé Priallé Yo estuve en esa época En el Congreso Dialogar no significa pactar Y creo que aquí tienen que conversar Cuando el presidente Prado Era presidente del Perú Duramente criticado por el director del diario La Prensa Don Pedro Beltrán Y fue el presidente Prado Que lo llamó al señor Pedro Beltrán Y lo nombró ministro de Hacienda y Comercio No era ministerio de Economía Ministro de Hacienda y Comercio Y le resolvió el problema Entonces Revisen la historia del Perú Y ahora sí Vamos a escuchar el comentario De César Reategui Alvarado Adelante El comentario De mi distinguido amigo y colega César Reategui Alvarado Periodista Peruano Experto en inteligencia Y contra inteligencia Aquí está su comentario Es imposible Eludir lo que viene sucediendo en el Perú Por falta de decisión política de este gobierno Que tiene legos En los organismos de inteligencia Al extremo que se ha dejado amenazar por los gallegos Criminales que hace unos días Torturaron Y quemaron viva a una familia Si no tienen estrategas Ni agentes de inteligencia Dice César Reategui Que convoquen a quienes Derrotaron al terrorismo Lo que estamos viendo a nivel nacional Es terrorismo Las organizaciones criminales Se están ganando territorio Controlan los distritos periféricos Donde cobran cupos Y asesinan A los que no pagan Así estamos amigos De audiencia pública Un amplio sector de las fuerzas del orden Están indignadas Y para calmarlas Según fuentes de credibilidad Otárola El inefable Otárola Le ha pedido a la Presidente Boluarte Aumentarles el sueldo Si En plena recesión Y cuando un 70% de peruanos No les alcanza ni para el té Es la verdad No les alcanza ni para el té En cuanto al plano internacional La situación se agrava Estamos al borde de una tercera guerra mundial Y la consiguiente destrucción de nuestro hábitat Ello Tras oír al vocero de las fuerzas armadas De Rusia Quien no descarta un conflicto con la OTAN De la que el Perú También Forma parte Por otro lado Antony Blinken Secretario de Estado De Estados Unidos También no ha podido ocultar Su preocupación A su retorno De Ankara Donde comprobó la decisión De la Liga Árabe Incluyendo Arabia Saudita De respaldar a Libia En la guerra contra Israel De otro lado Falló la cortina de hierro Que protege el territorio israelí Más de la mitad de los misiles lanzados por Hezbollah Causaron destrucción y muerte Al norte de Israel Mientras Cerca de 40 de sus tanques Fueron destruidos en la franja de Gaza A donde ingresaron Y destruyeron algunos Edificios En una zona Residencial Y volviendo al plano local Concretamente a Huánuco Dice César Reategui Me parece muy bien Que hayan decidido realizar el simulacro En previsión de posibles desastres naturales Noticia Que Se debe difundir Como es el deber De un periodista responsable Que ama a su terruño Y lo que le llama la atención A César Reategui Es que en estos tiempos En que la corrupción Sigue avanzando También Ha contaminado A la prensa Un abrazo Y otro abrazo también A César Reategui Buenas tardes Te esperamos mañana César Bueno amigos Y ahora Voy a presentarles el video Que me ha enviado Mi distinguida amiga y colega Jenny Paico De Voz Digital Resulta que La han cesado en sus funciones A Beatriz Guamán Barrueta Que era la gerente General de la Municipalidad Provincial de Huánuco Todos creíamos Como se observaba y se veía Que ella estaba siendo Defendida por el alcalde Pero el día de ayer Ha recibido Una resolución De César De César en sus funciones Y ahí quedó todo Yo no me explico Una salida así Rápida Rauda Bueno Algo habrá pasado Pero es que Habían regidores Que estaban descontentos Con la función De la gerente Y hasta ahora No se daba La rendición de cuentas De lo que ocurre O de lo que ocurrió De lo que ocurrió Prácticamente Allí En La municipalidad Y durante La feria Había reclamos Y tal vez Se confiaron demasiado En no rendir las cuentas Y ahora Como dice el refrán Se ha roto La pita por el lado más débil Aunque la gerente general De la municipalidad Era La piedra angular El sostenimiento De la municipalidad Si el alcalde Toño Ojara Ha tomado esa decisión Porque ese es un cargo De confianza Tendrá Sus razones Escuchamos A Beatriz Huamán Barrueta ¿No? Con fecha de hoy Del 6 de noviembre ¿Cuál es el motivo Que explica? Bueno No sé Me sorprendió El haber llegado En la mañana Y el haberme entregado La resolución ¿Qué es lo que dice En ese fundamento? Simplemente Que me cesa En el cargo Que fui designada A partir del 3 de enero ¿No? ¿Ha sido intempestivo? ¿Ha sido intempestivo La resolución? No, no, yo no puedo hablar De intempestivo Porque yo ocupo Un cargo de confianza ¿No? Entonces Los cargos de confianza Se cesan En cualquier momento ¿Ha conversado con el alcalde? Hay un diálogo anterior ¿No? Siempre hay una advertencia Sobre este tema Particularmente De poner fecha Para mi renuncia No ¿Ha conversado con el alcalde Usted sobre el tema anteriormente? No, todavía Todavía Sí, pero ya no hay nada que hablar ¿No? Le han dicho que No, ya no Porque ya está La resolución ¿Qué esperamos de? Licenciela ¿Fue sorpresivo Su despido? No, no es ¿O cuál es El acuerdo De la resolución De la alcaldía Para que a usted Le cesen de sus funciones? No hay ningún acuerdo Simplemente dice ¿Qué le dice? Resolución ¿Dar por concluida? Nada más Así es Dar por concluida Nada más Pero no había Descedentes al parecer Porque se Denunciaba Que usted iba a entrar En proceso Dio declaraciones Contra los regidores ¿Crees que es la consecuencia De todo esto? Bueno, no lo sé Son opiniones Que han tenido Alientar los regidores Yo en su Pero han generado Enfrentamientos ¿No? Yo en su oportunidad Hice ¿No? Mediante un medio De prensa Hice el deslinde ¿No? Podemos llamarlo así Y eso es Gerenda ¿Habría sido Por ejemplo Uno de los temas Que ha sido Contratado un abogado Sin título O grado de título Aquí en su despacho? Bueno Ese es un comentario Muy suelto ¿No? Ese tema Ya lo está viendo El OSI Este Pero ¿Cuál es cierto? ¿Cuál es el descargo Que usted puede hacer? ¿Se contrató O no se contrató Este profesional Sin el título? No, no, no Ya el OSI Tendrá que ¿No? El OSI Ya tiene toda la información Y el OSI Tendrá que ¿Usted tiene la función De contratar O es recursos humanos? No, no, no Hay A ver En una entidad Hay dos modalidades ¿No? La vinculación Que es formal Mediante concurso público Y yo puedo contratar A un personal Por locación de servicio ¿No? Son Digamos Dos formas De contratar Obviamente Por locación No te genera Ningún vínculo laboral ¿No? Salvo tú Hayas concursado A un cargo público Eso sí te genera ¿Por qué cree Que le han retirado La confianza? El alcalde Lo está retirando La confianza ¿Cuál cree Que han sido Las razones? Bueno Habrá que preguntarle Al señor alcalde ¿No? ¿Cuáles son sus razones? Créete Es que llama mucho La atención Porque él En toda entrevista Siempre ponía La mamá La palabra Con usted Y decía Ahí me costó Traerle Y no lo voy a dejar ¿No? Entonces de un momento A otro Que te mande Un documento Así Bueno Tendrá que preguntarle Al señor alcalde ¿No? ¿Cuáles han sido Sus razones? Fue sorpresa para usted Yo no puedo responder Esa pregunta Bueno Para mí sí Para mí sí Sorpresivo Porque ¿No? Me entregaron La resolución ¿Y hubiese gustado Que sea de otra manera? Eh claro ¿No? Sí Sí, sí, sí Uno siempre busca ¿No? Un diálogo ¿Se va satisfecha? Bueno Yo sí me voy satisfecha Uno Por haber contribuido Con mi ciudad ¿No? Como ustedes saben Vine con todas las ganas De poder Apoyar esta gestión Hemos hecho muchas cosas Que de repente Eso no se publica ¿No? Lo que más Genera digamos Controversias Son las últimas noticias Pero también sería bueno Que ustedes indaguen Sobre los logros ¿No? Que se ha tenido Hasta el día de hoy En la gestión ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los logros? Es la oportunidad Bueno Yo veo como unos logros El iniciar Digamos Los procesos De actualización De los documentos De gestión ¿No? Llámese el ROF Llámese los perfiles De puestos ¿No? Igual El haber Este Digamos Iniciado Un proceso De De revisar ¿No? Las La conducta De los servidores ¿No? A través de la Secretaría Técnica De procedimientos Administrativos ¿No? Que también La gestión Ha tenido A bien Sancionar A quienes Tienen malas conductas ¿No? Por otro lado Digamos Las reuniones Que hemos tenido Constantemente Con los gerentes ¿No? Para poder afianzar El tema De la ejecución Presupuestal La implementación Del sistema De control Interno ¿No? En fin Y otras Y otras acciones Más que son propias De la administración Interna Y que son parte De mi función Les presento A continuación Una melodía Que lleva por título Guanuqueñita Pretenciosa Una bella Melodía Que Muchos la cantan No hay fiesta Donde no deje De tocarse Guanuqueñita Pretenciosa Y quiero agradecerle A mi prima Carmen Rosa Lanata De Otaiza Que ayer Me escribió Unas letras Muy bonitas Porque yo Le había puesto Una de las Composiciones De Guanuco Donde está Gumercindo Atencia Ramírez Que a pesar De tener 92 Años De edad Todavía Está vigente Hace poco Celebró Su cumpleaños No lo pude Acompañar Pero desde aquí A Gumercindo Que ve todo Todos los días Mi programa Un fuerte Abrazo Y gracias A mi prima Carmen Rosa Lanata De Otaiza La esposa De mi primo El doctor Juan Otaiza Arrieta Que me recordaba Cuando ella Me veía En Lima Hacer mis Prácticas Para Tener una Mejor Dicción Y vocalización Con un Con un Lápiz Mongol Entre los Dientes En esa Época En aquellos En aquellos Años De los Sesentas Etcétera Ingresar El cable El cable Lo sacaban Del teletipo Yo no tenía Que leer A primera Vista Y si no sabía Pronunciar Mala suerte Ya fuiste Entonces Yo le agradezco A Carmen Que me hayan Recordado Los tiempos De hace más De 50 años 53 años Para ser más Exactos O 54 De mi época Dedicada A la radio A la televisión Y a la prensa Porque luego Estuve en la universidad Y ahí me conocí Con varios chicos Algunos de ellos Los llevé A la radio Uno de ellos Siguió Los demás Desertaron Pero fue una época Maravillosa Y hoy día Les presento pues Guanuqueñita Pretenciosa Y también Dedicada A mis Sobrinas Y sobrino A todo el grupo De odontólogos Otay Salanata A la doctora Tana ¿No? Es la mayor A su hermana A la doctora Marisa Y a su hermano Al doctor Juan Francisco A los tres Odontólogos Me saludo Mi cariño Y a sus niños También A sus Pequeños Que algún día Espero conocerlos Cuando vaya por Lima Aquí está Guanuqueñita Pretenciosa Con la voz De Beto Ruiz Y el marco musical De melodía Guanuqueña Del maestro Gumercindo Atencia Ramírez Guaduqueñita Pretenciosa 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 Tú no más Tienes la culpa Para padecer Tanto Tú no más Tú no más Tienes la culpa Para padecer Los queridos Eres el cielo Y el marco musical Y el marco musical Cuando me vayas, solo te pido, solo te pido Cuando me vayas, solo te pido, solo te pido Una mirada piadosa de tus lindos ujitos Una mirada piadosa de tus lindos ujitos Juanuqueña, Juanuquenina, Juanuqueña, Juanuquenina Tú no más tienes la culpa para padecer tanto Tú no más tienes la culpa para padecer tanto Si por pobre tú me desprecias Si por pobre tú me desprecias Busca único quien te quiera Busca único quien te ame Busca único quien te quiera Busca único quien te ame Hace unos tres años yo conocía solamente por los videos o cuatro años a Lilian Lozano Venancio Ella es soprano, lírica, una joven, madre, esposa, etc. Y yo la conocí porque me llegaron sus videos Y un día le escribí para que pueda estar en mi programa Me acuerdo que fue al canal, vino al canal, se presentó en el programa Le hice una entrevista Y luego no perdimos contacto porque aún cuando llegó la pandemia Yo seguía haciendo mis programas desde la casa Y ponía las canciones de ella Porque teníamos que continuar con audiencia pública La pandemia no fue un pretexto para dejar la radio O dejar la televisión o dejar de escribir No, la pandemia nos enseñó más cosas Yo aprendí muchas cosas más Aprendí todo lo que hay que hacer en el programa La producción, la edición, los banners Cortar y editar los videos Aprendí muchas cosas Muchas cosas que no te enseñan en la universidad En la universidad nos enseñan la teoría Pero cuando tú llegas a la práctica A una radio, a un canal de televisión La cosa es muy diferente Quiero enviarle un saludo A Carlitos Leiva Que siempre está pendiente del programa Un abrazo Carlos A mi primo Beto Ronquillo Que está en Monterrey A mi prima Blanca Arrieta Ruiz Ellos viven en Monterrey En México Un abrazo para ustedes Que la pasen bien A mis sobrinas Katy y Erika Y a toda la familia No los conozco porque son pequeñitos Los he visto por las fotos Y la lista es muy larga Así que aquí está Lilian Lozano Con sus melodías juanoqueñas Y adelante Con su calidad Y su estilo Que la acompañan Gracias Lilian Lozano A la vida le he pedido De Andrés Fernández Con gratitud al cielo Tú que sabes que te adoro Porque así te lo juré Sabes que eres mi tesoro Mi esperanza y mi fe Sabes que eres mi tesoro Mi esperanza y mi fe 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 A la vida le he pedido Una gracia hecho un favor Que no haya jamás olvido Donde hubo tanto amor Que no haya jamás olvido Donde hubo tanto amor Para cantarte yo vivo Es mi promesa de amor Es mi promesa de amor No habrá jamás olvido O más tristeza mi dolor No habrá jamás olvido O más tristeza mi dolor Ángel hermoso Ángel hermoso Bella melodía De mi tierra Ángel hermoso Aquí el amor yo juraba Prenda querida del alma Que en mi mente vives Prenda querida del alma Que en mi mente vives Sin adorarte Mi existencia yo cifraba En pos de ti vida mía Va mi pensamiento En pos de ti vida mía Cifraba mi pensamiento Cifraba mi pensamiento Cifraba mi pensamiento Imagen de mis sueños Bella razón de mi vida Bella razón de mi vida Porque me dejaste Dime por qué no me quieres Dime por qué no me amas Dime por qué no me quieres Dime por qué no me amas Dime por qué no me quieres Dime por qué no me quieres Dime por qué no me amas Llorando estoy Sufriando estoy Por tu cariño Mi dulce amor Llorando estoy Sufriando estoy Por tu cariño Mi dulce amor Ven hacia mí No digas no Que con el alma Yo te amaré Ven hacia mí No digas no Que con el alma Yo te amaré Ven hacia mí No digas no Que con el alma Yo te amaré Ven hacia mí No digas no Que con el alma Yo te amaré Cuando salí de mi tierra Cuando salí de mi tierra De nadie me despedí Guanduqueña De nadie me despedí Guanduqueña Solo las flores del campo Solo las flores del campo Lloraron sangre por mí Guanduqueña Guanduqueña Lloraron sangre por mí Guanduqueña Que noche me fue cubriendo Y entre tus sombras Lloré tristemente Y entre tus sombras Lloré tristemente Porque mi vida quedaba Porque mi vida quedaba Prendada de tu verdad Guanduqueña Prendada de tu verdad Guanduqueña Homenaje a nuestra música Guanduqueña Los vientos de otras tierras Llenaron mi corazón de tristeza Llenaron mi corazón de tristeza Más tus recuerdos quedaron Más tus recuerdos quedaron Haciendo de mi dolor Dulce canto Haciendo de mi dolor Dulce canto Hoy que regreso Hoy que regreso a mi corazón Busco tu amor nuevamente Hoy que regreso a mi corazón Busco tu amor nuevamente Y entre tus brazos Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi corazón El cielo azul de mi tierra Juanco Ciudad del mejor clima del mundo Te llevo en mi corazón Hoy que regreso a mi corazón Hoy que regreso a mi corazón Busco tu amor nuevamente Hoy que regreso a mi corazón Busco tu amor nuevamente Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Y entre tus brazos quiero admirar El cielo azul de mi tierra Les damos las gracias a nombre de Nuestro director de cámaras Don Christopher Chan Santa Cruz En el control maestro del canal 12 de televisión JSB Quien tuvo el gusto de hablarles Esteban Soriano Arrieta Nos despedimos Dios mediante Hasta mañana A las dos de la tarde Buen provecho Permiso Hasta entonces Audiencia pública El informativo comentado Más importante de la región Con el acontecer nacional E internacional Con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta Entérese antes de los informes Más impactantes de la región Más impactantes de la región Más impactantes de la región Y noscan Bienvenidos a la región